Con la bicolor en el quinto lugar de las eliminatorias de Qatar 2022 y a 365 días del mundial, los aficionados sacan la calculadora para ver las opciones de clasificación y también para saber si será posible acompañar a la selección al Medio Oriente. Cumplir ese sueño sería realidad con no menos de 24 mil soles como bolsa de viaje. Las agencias de viajes ya empezaron a lanzar paquetes para animar a los hinchas, aunque serán pocos los que se arriesguen a comprarlos teniendo pendientes cuatro fechas de clasificatorias donde todo puede suceder, además del posible partido de repechaje. Pero en el supuesto de que Perú logre el objetivo, los fanáticos deberán hacer un gran esfuerzo económico para asegurar su presencia. El combo más económico es para dos personas como mínimo y asciende a 22.640 soles cada uno. Incluye pasaje de ida y vuelta de Lima a Doha, cuatro noches de un hotel a habitación doble y la entrada para un solo encuentro en la fase de grupos. A ello hay que agregarle la alimentación y movilidad para que podría llegar a 500 soles diarios por persona. En total serían 24.640 soles aproximadamente lo que costaría asistir a Qatar 2022 para ver a la blanca y roja. Si la idea es asistir al menos a dos partidos de la Copa del Mundo en la primera fase, el monto del paquete se eleva a 33.850 soles por ocho noches de hotel, sumándole los otros gastos que llegaría a 37.850 como mínimo. Pero si goza de una mejor economía, un fanático podría invertir más para ver los tres duelos de la fase de grupos. Ese lujo le costaría 54.732 soles. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuál es la razón por la que Alexander Callens está cada vez más cerca de regresar al fútbol europeo? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. Todos los precios están sujetos a cambios. Mientras la fecha de inicio de la Copa del Mundo esté más cerca, se elevarán los costos de los paquetes. La otra opción para recorrer los 14.000 kilómetros que separan a Lima de Doha es comprar todo por separado. Buscar otras alternativas más económicas, aunque ello será una tarea realmente minuciosa y complicada. Un vuelo, según la fecha y la cantidad de escalas, cuesta en promedio 10.000 soles. Luego, un alojamiento por cuatro días, con suerte, podría llegar a 1.400. A ello, se le sumarían los 500 de alimentación y movilidad por día. Sin embargo, los más importantes serán conseguir la entrada. Estas serán vendidas por la FIFA y tendrán todo tipo de precios según la tribuna y la cantidad de encuentros que se desee. Un boleto para un cotejo de la fase de grupos costará aproximadamente 3.800 soles. Asistir al primer Mundial en el Medio Oriente no solo será una odisea, sino también será una gran inversión de dinero. A Perú, le restan los encuentros frente a Colombia en Barranquilla, Ecuador en Lima, Uruguay en Montevideo y Paraguay en el Estadio Nacional. Le transmito a la gente que mantenga la fe y siga creyendo en nosotros. Fue el mensaje del técnico del avicolor Ricardo Gareca. La afición sigue confiando en él y en todos los jugadores. ¿Y tú qué opinas? ¿Te animarías a hacer una gran inversión para acompañar a la selección al Mundial de Qatar 2022 en caso de que te clasifique? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas la razón por la que Hernán Barcos todavía no renueva contrato con Alianza Lima pese a la insistencia de los dirigentes blanquiazules. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.